Introducción acerca de lo que nos especializamos en lo que es Ultralab y que es práctica exclusivamente en fabricación digital y aunque tenemos distintos perfiles y nos complementamos y hacemos muchas cosas luego hablaremos de otros proyectos pero basada en tecnologías abiertas, objetos libres y usuarios creadores Hola, a mi me toca hablar de la parte un poco más conceptual si es un poco pesado me decís si pasamos más a la parte más de operativa con la máquina bueno la idea es un poco contar en que esto de fabricación digital abierta y de como conocemos el software libre pero eso es hardware libre entonces la misma filosofía de que no haya, o sea que las reglas de propiedad intelectual son diferentes y que impacto puede tener esto y sobre todo, o sea primero de donde viene y que es su probable impacto en realidad entonces como para empezar retomando el título de la presentación pusimos esto, entre las manos de los usuarios creadores que manejan las tecnologías abiertas nacen los objetos libres o sea era un poco un guiño a un inicio que podría ser un poco como una novela épica o una cosa así y en realidad más que nada es el inicio de un movimiento que nosotros confiamos que puede transformar muchas cosas es un movimiento que no sé si entonces de fabricación digital pero sobre todo que tiene esta característica de fabricación digital abierta no sé si habéis escuchado ya hablar de esto de esas máquinas como esta pequeña máquina que es una impresora 3D una máquina que es a escala individual bueno ya luego entraremos con más detalles en esto es un movimiento bastante importante ya bastante difuso, bastante discreto también pero empieza a trastornar los intercambios de los objetos físicos como lo vimos con las producciones digitales con la música, con los vídeos, con todo esto está afectando ya los objetos físicos de qué manera pues de la misma es decir que da poderes de creación de una forma mucho más accesible a los que eran los consumidores y que se vuelven a ser pues mucho más cerca de la creación de creadores también la escala ya veremos que eso es una máquina personal la escala de la producción cambia no es tan industrial como podía ser en el siglo XX exactamente como los productos digitales como la música por ejemplo pero llega a escalas digamos que pueden ser locales luego a ver si son individuales de verdad o si más bien existe a escalas de un barrio o a qué escalas hay que inventar para que eso existe y para que se sistematice y también cambia pues el régimen de propiedad y de la propiedad intelectual lo afecta entonces pues para avanzar un poco bueno eso es un poco el resumen de lo que intentaba decir y bueno muy rápidamente de donde podemos encontrar los raíces conceptuales y de donde surge este movimiento pues primero digamos los cambios conceptuales que hemos visto o sea que han aparecido desde los años 70 del siglo 1970 por ahí es una organización la emergencia de organizaciones más rizomales organizaciones rizomales es decir más horizontales que tienen ramificaciones que no necesitan centralización y es lo que está pasando con este movimiento y con un diseño que es abierto es decir que el diseño de esta máquina por ejemplo se puede reusar tú lo puedes coger y puedes reusarlo modificar lo que quieres en la máquina bueno luego ya eso lo profundizaremos bastante eso entonces son movimientos que son así más difusos que se funden sobre comunidades exactamente podemos pensar en los modelos de las comunidades del software libre se organizan bastante o sea de la misma forma luego el segundo punto que es pensamos que es esencial es la transformación de la propiedad de la propiedad del paso de la propiedad del acceso como ejemplo pues por ejemplo la música necesitábamos o queríamos los seres en la casa por ejemplo el objeto físico tenerlo en nuestras casas ahora lo que queremos solo tener acceso a esta música usamos plataformas que son diferentes tipo Deezer y todo esto que son un gran inventario de música y a cualquier momento queremos escuchar esto o esto o sea realmente el reto el lugar donde está al final el poder ya no está dentro en la propiedad en el hecho de tener este objeto sino de acceder a ello luego experiencias heredadas eso ya nos acercamos en el tiempo y llegamos a los 10 últimos años digamos entonces primero el punto el primer punto serían las metodologías del compartir eso directamente viene de las comunidades tipo de software libre o también de Wikipedia las metodologías del compartir bueno seguramente no es como una voluntad yo quiero cooperar dentro de un movimiento para contribuir a algo que creo que está bien que identifico como algo bueno para la colectividad pero sobre todo y eso es muy interesante es que dentro de estas comunidades no sé si ya habéis participado en esto se elaboran una serie de metodologías que permiten el trabajo eso es muy interesante y de estas metodologías es decir pues no sé por ejemplo no sé si ya habéis contribuido en un artículo de Wikipedia pues ya y todas unas normas para escribirlas unas normas también van en el intercambio lo mismo en los foros o las listas de distribución en el software libre este tipo de metodologías también responsabilizan mucho a los individuos que lo hacen y luego herencia también de lo que bueno se ha caracterizado como el espíritu hacker es decir el deseo de abrir las cosas de ver cómo funcionan de desmontarlo para luego remontarlo desmontarlo para ver lo que hay dentro y cómo funciona es como una reapropiación de los objetos los objetos que se externalizan porque ya no los producimos nosotros no sabemos cómo funcionan no sabemos cómo se hacen y ahí está al revés el deseo de entrar dentro de la máquina y de saber o solo por saber o también para hacer no sé si quieres dir algo sobre el espíritu hacker y todo esto si es como una combinación ahora sucede una combinación de cosas internet transforma la forma de comunicar transforma la serie la forma de distribuir el conocimiento etc luego también transforma la forma en que se hace se hace y se colabora para poder llegar a un resultado base en un proyecto colaborativo este es un ejemplo de eso una máquina como esta que una máquina comercial de una marca conocida puede costar en el orden perdón que hable de ahora de dinero pero ya que estamos un poco en esto cuesta unos 10 mil euros y esta rosa unos mil y tantos entonces cómo puedes tú producir algo en ese o sea en ese rango de precios que cumplimos entonces ¿por qué? porque existe una comunidad que se crea en torno a un producto como este la gente colabora la gente trabaja mejora esta máquina y se comparte absolutamente todo entonces ya no cierras tienes un producto cerrado donde tienes como comentaba una patente que es lo que primero que preguntas cuando tienes una buena idea la has patentado entonces ahora la tendencia es tienes una buena idea la has abierto o sea la has contado para que esa idea mejore se crea todo un entorno sobre el cual se trabaja para desarrollar eso acelera los procesos en el cual evoluciona por ejemplo un equipo de estos sobre una filosofía que comienza en lo que es el software libre y que ahora estamos hablando de lo que es el hardware libre o sea cómo trabaja cómo se produce etc y cómo repercute eso y cómo cambia simplemente los modelos de negocio o sea cómo se hace el negocio cómo se hace algo perdón si y también bueno para añadir un punto sobre esto de la dimensión de lo que es el espíritu acorde cuál sería su dimensión bueno no sé si es un imaginario si realmente es eso pero esta idea de autonomía cuando tú haces tu propia cosa es que eres autónomo porque lo sabes hacer tú y como que tienes un poder muy importante que es el poder de creación entonces también creo que eso encaja dentro de este espíritu acorde y que tiene mucho que ver creo con el éxito de estos movimientos y luego el tercer punto es lo mismo que ha pasado con por ejemplo los software de montaje de vídeos estas cosas una simplificación muy grande de las tecnologías que hace que casi todos podemos usar y lo veremos casi todos podemos usar esta máquina y con un poco de apaño y dos días la podemos montar también eso es un gran cambio cosas que nos parecían muy alejadas porque no teníamos las competencias para hacerlo ahora realmente es muy accesible y cada vez lo va a hacer más entonces eso creo que es uno de los factores más importantes que puede hacer que se extiendan esos movimientos y bueno y luego la fuerza de transmisión pues digamos que esto y ya cuando la veréis funcionar bueno es mi impresión luego ya ya diréis lo que lo que os parece pero que sea objeto físico es bastante diferente que sea una producción digital o sea se comparte más uno cruza toda la tradición todo lo que los domingos hacíamos o hacemos o los padres o los abuelos o las madres o lo que fuera el espiritual este del bricolaje reparar tus cosas etc. o sea cruza esto cruza comunidades super constituidas que igual no le dan el mismo sentido pero lo cruzan o sea le da mucha potencia luego también tiene algo de mágico o sea poder construir a través de esas máquinas así muy sencillitas muy pequeñitas un objeto es como muy impactante y también eso lo veremos y para acabar pues no somos seres virtuales es decir que la accesibilidad de un software como software o la accesibilidad de un objeto es muy diferente a cualquier persona le puedes enseñar esto o le puedes enseñar el anillo que yo llevo y decir mira esto tú te lo puedes hacer y es que esta máquina te la imprime ¿no? tiene un poder de transmisión muchísimo más alto que explicar a alguien cómo se hace un software que te permite que el sistema operativo es libre es mucho más es mejor Linux bueno pues eso es como más alejado en general a la gente entonces un poco este no este pasito entre cambios conceptuales experiencias recientes pero bastante potentes a nivel a nivel organizacional sobre todo y la fuerza de transmisión de esta tecnología o sea de este movimiento es un poco o sea es sencillamente una introducción para decir que nosotros pensamos que eso es el inicio de la posibilidad de una transformación bastante importante a nivel entonces de la producción ¿no? la producción ya no industrial pero de la producción ¿qué será? ¿cómo será exactamente? pues hay hora a todos ¿no? de pensarlo y obviamente aquí aparece lo que va a ser central es la propiedad intelectual ¿no? y quién va a reclamar la propiedad intelectual de los objetos ya ha habido un caso que al final no llevo a ninguna parte porque la persona retiró el diseño de la base de datos Fingerbox que es una base de datos de diseño libre que luego veremos y la retiró porque él había diseñado un objeto que tenía patente pero a quién pertenecen los objetos pues eso es un debate que va a ser bien complicado solucionar entonces bueno eso para la introducción ahora pensábamos si os parecía bien profundizar un poco los términos ¿no? que manejamos lo de la rueda abierta fabricación digital y todas esas cosas no sé si os parece útil si no pues dejo necesitas ¿sí? ah bueno luego ya bien entonces vale entonces bueno volvemos al tema principal ¿no? las tecnologías abiertas objetos libres usuarios creadores pero nosotros encaminamos y entendemos esto y lo abordamos desde la fabricación digital porque la fabricación digital es un proceso en el cual tú a partir de un modelo que tienes digital lo envías a una máquina que te permite cortar imprimir o materializar ese ese diseño que has hecho ¿no? entonces ese es como el primer proceso fabricación digital que viene de de un objeto 2D o un objeto 3D que luego puedes obtener de alguna manera ¿no? no sé para hacerlo muy concreto también hay vaciados etcétera ¿no? esto es una de las tantas máquinas de fabricación digital las principales esta es una impresora 3D luego tienes las cortadoras láser que puedes tener un objeto como ese que a partir de diseños de de dos dimensiones puedes encajarlo y crear un objeto de tres dimensiones son tienes una cierta dependiendo de lo que hagas te vuelves como un especialista para ir generando diseños y encajando objetos luego tienes el ejemplo este que tenemos aquí que son las mesas que se han fabricado tienen un corte particular ¿no? si las ves allí son se han hecho de tal manera que encajan como una como tendrías una mesa normal o cuando las separas pues tienes un diseño particular ¿no? como orgánico y la idea del diseño de este espacio pues era que tuviera una particularidad que también hemos decidido pues o sea se ha propuesto una serie de palabras o de mensajes que están sobre las mesas en un lugar en el cual aunque estás trabajando la puedes tener y leer ¿no? entonces empiezas a agregar elementos totalmente customizados o personalizados en un espacio en el cual antes no lo hacía ¿no? donde empiezas a cuestionarte si es más caro o no es más caro ¿no? producir ¿no? o sea si vas a una gran superficie puedes obtener una mesa como esta o tienes una mesa como esta con unas características muy particulares lo más importante de esto es que empiezas a entrar en la cultura del prototipado ¿no? a través de la fabricación digital ¿por qué? porque antes para poder hacerte una mesa pues nunca te la hubieses hecho en la vida ¿no? si haces un taller de estos y aprendes a utilizar una máquina o incluso simplemente aprendes a dibujar una cosa muy concreta y lo puedes cortar y en unos tres o cuatro días ya puedes empezar a prototipar ¿no? entonces rompes esos procesos donde solamente quien era capaz de poder modelar y llevar a cabo llevar a cabo un objeto por decir algo ¿no? tomaba una alguien tomaba la decisión por ti de repente tú ibas a la tienda y sabías que podías encontrar un objeto que lo comprabas ¿no? que más o menos se ajusta un poco al color y tal ahora no ahora incluso puedes tener una necesidad muy concreta en tu casa y decir bueno pues yo quiero necesito un gancho para la ropa ¿no? para colgarla algo en la entrada entonces decides cómo lo vas a poner y lo haces y lo tienes ¿no? entonces estás cubriendo una necesidad real ¿no? más de lo que se impone o lo que simplemente alguien capta tu atención de alguna manera por algunos métodos para quedarte una necesidad que tal vez no es no exista ¿no? este Daniel puedes pasar Daniel nos apoya en la parte técnica va a operar ahora la máquina o puedes pasar entonces vamos a hacer un ejemplo de lo que se puede hacer con ella entonces ¿qué pasa? para resumir un poco como me estoy extendiendo dentro de este tema de fabricación digital prototipado etcétera se crean los Fab Labs tenemos esto está un poco con la idea de esos Media Labs donde inicialmente en el MIT se crea un laboratorio que desarrolla interfaces hombre-máquina ¿no? y empiezan a experimentar cómo cómo puede un hombre relacionarse con un ordenador básicamente ahora ¿qué pasa con los Fab Labs? ahora son estos son laboratorios de fabricación digital donde se personaliza la fabricación ¿no? y donde se empieza bueno en el centro de Forbit Anatoms donde nace y donde se fomenta esta idea de estos laboratorios para que para hacer con muchas razones pero prácticamente para acelerar el proceso de prototipado ¿sí? y luego ahí tienes en paralelo cómo cuando generas un diseño ¿qué haces? cómo avanzas sobre eso pues entonces creas un espacio colaborativo donde donde tú publicas y donde tú vas contando ¿no? que es más o menos el modelo educativo de publicaciones pero llevado a unos diseños concretos a unas máquinas etcétera ¿no? hay todos unos modelos tienes las cortadoras láser las impresoras 3D las impresoras de corte numérico perdón las fresadoras de corte numérico que puedes hacer ya algo como una mesa o algo por el estilo con la que hacen estos grabados etcétera luego pues ya personalizar un poco implica que la quiero de color tal pues ya aprendes un poco a pintar ¿no? y ese tipo de cosas la idea un poco muy rápidamente era bueno no sé si es muy útil o no bueno en torno del Fab Lab el Fab Lab entonces como decía Gustavo nace de una idea al RMIT del Centro Center for Bits and Atoms en 2001 si no me equivoco es un señor que se llama Neil Gershon Fell no lo digo bien la idea es que ellos necesitaban máquinas para producir o sea necesitaban en un espacio muy ubicado es decir el laboratorio fabricar cosas entonces tienen obtienen financiación para obtener estas máquinas lo hacen se dan cuenta con estudiantes que necesitan que uno tiene un uso super ¿no? que se puede exportar bajo la forma de Fab Labs es decir de unidades así como los Media Labs de unidades de máquinas ¿no? que permiten producir en espacios relocalizar la producción digamos y por otra parte necesitan una parte de formación para enseñar a los estudiantes cómo usar las máquinas y de esto nace todo un entorno que son pues los Fab Labs que son como las unidades de producción luego la Fab Foundation que da una especie de label ¿no? de sello de que tú eres un Fab Lab porque el Fab Lab necesita o sea contesta una serie de requisitos que es el acceso el bueno hay toda una serie el tipo de máquinas etcétera y también hace la Fab Academy que he perdido en mi esquema pero que está aquí la Fab Academy que se certifica ¿no? en el manejo de esas máquinas etcétera hay que decir que también hay iniciativas independientes que no están asociadas al MIT y que tienen la misma connotación y que utilizan máquinas similares y que simplemente no están con ellos pero que están con la misma filosofía con el mismo modo de trabajo y que al final en algún momento se encuentran ¿no? bueno lo que es interesante también a día a día es que la fabricación digital es una una realidad técnica digamos aunque tenga consecuencias sociales importantes y el hardware abierto es otro el hardware abierto es como el software abierto o libre más bien entonces es lo mismo es decir que esta máquina que es un hardware abierto pero hay otros muchos otros proyectos de hardware abiertos se puede usar el diseño se puede usar está todo está bajo licencias libres ¿no? eso es una cosa muy o sea es como es determinante determinante entonces aquí pues una definición una definición digamos oficial del Open Airways Summit de una web cuyo diseño está públicamente disponible cualquiera persona puede estudiarlo modificarlo distribuirlo fabricarlo y vender diseños o más algo basado en el original sus fuentes son accesibles y los componentes herramientas y documentación están idealmente abiertos y sus procesos están realizados que eso es otro o sea es un punto muy importante ¿no? de la cultura libre de la estandarización y esa es bueno y nada la definición es así como más o menos más o menos oficial entonces existen pues muchos proyectos un proyecto de la primera primer proyecto ¿no? de máquina de impresora 3D abierta Milling no funciona ¿es la recta? sí y bueno y en torno a esto veréis que hay un montón de otros proyectos que son bastante potentes como Arduino que igual habéis visto el documental y que tiene este punto en común de eso de dejar libre todo el diseño relativo a ello entonces ¿qué queremos decir con esto? es que es la fabricación digital que se mezcla con el agua abierta y que hace fabricación digital abierta entonces es este tipo de máquina más o menos es así ¿sí? sí bueno mientras Daniel termina de calentar la máquina que tiene su proceso sí quería comentar el entonces por ejemplo la idea es que nosotros publicaremos el diseño de estas mesas por ejemplo o sea la idea es que esto estará con su plano con el con el con el con el con el esquema que puedes utilizarlo para enviarlo a una máquina ¿sí? e imprimirlo y también transformarlo o sea tú podrías cambiar simplemente un poco el diseño hacerlas más grandes más pequeñas o simplemente y pintarlas de otro color ¿no? sin tener tener un costo adicional en ese sentido entonces es simplemente que estos procesos aunque aunque no hay un beneficio un beneficio muy importante y es que se enriquece la forma en que se genera conocimiento y que se generan y que se amplía el diseño sobre el cual se está trabajando si no se quedaría allí ¿no? se quedaría allí guardado y nadie tendría acceso a estas cosas ¿no? entonces son simplemente los nuevos modelos de producción sobre los cuales nos encontramos y nosotros como Ultralab si quieres puedes poner la página web y yo voy contando un poco el proyecto o sea nosotros como Ultralab nos veíamos que cada cada uno de los integrantes de lo que es el grupo que somos básicamente tres o cuatro queríamos encontrar algunos yo que soy ingeniero y quería encontrar alguna algún balance sobre algo en el que pudiera trabajar y que no son mis proyectos de telecomunicaciones o proyectos de instalaciones de artística que también tiene que ver mucho con arte pero algo en el cual yo pudiese estar relacionado con lo que era la fabricación digital y nos permitiera hacer otras cosas interesantes entonces creamos le pusimos un nombre Ultralab y la idea era por ejemplo o sea nuestro sitio online y nuestra tienda online gira en torno a esta máquina y la forma en que nosotros convencimos a los creadores de esta máquina era que queríamos crear una comunidad y ahora se presenta ella misma que queríamos crear una comunidad para darle soporte en español ellos tienen una comunidad muy grande pero todo está en inglés otra cosa que da gran cobertura a este tipo de hardware puedes mostrar lo de Thingiverse es que se ha creado en paralelo esta es como una gran librería de objetos que se llama Thingiverse donde cada vez que haces un objeto en 3D lo publicas allí bajo una licencia abierta y entonces cuando tú necesitas algo pues es posible y tienes tu máquina pues puedes entrar allí y buscar un objeto que luego modificas e imprimes o también simplemente objetos que ya hayas hecho pues puedes simplemente imprimir perdón publicarlo ¿quieres contar algo más? no, luego sí y después contamos y después contamos y luego ya si queremos cantarlo hoy bueno ¿alguna pregunta antes que continuar porque ya vamos a la parte ¿cuáles son las diferencias? ¿puedes ir a donde están los modelos? sí o sea tienes este es un modelo comercial o sea este es un kit ¿sí? que compras y armas esta máquina luego tienes la reprap que es completamente abierta que tienes toda la lista completa de los componentes que tú la compras o sea que tú vas compras cada componente y lo armas incluso programas algunas partes de la máquina o sea esa es completamente abierta está allí la gente está colaborando de esa iniciativa de ese grupo que formó eso un poco también para vas a ver como el caso de Arduino ¿no? o sea tienen como una línea en la cual empiezan o sea a comerciar para poder darle cobertura a otros proyectos ¿no? entonces en el caso de ellos pues después de tener esa que está muy abierta que tiene unas características muy concretas pues se fueron a generar una que tuviese me imagino mejores condiciones en ciertos aspectos o que fuera más rápido la forma que se desarrollara pero también en torno a una comunidad ¿no? es muy importante todos estos productos están asociados a un trabajo colaborativo en torno a una comunidad o sea si no 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 tienen valor en comparación a otra pero esas son las diferencias lo vas a ver algunas son líneas comerciales este por ejemplo utiliza una tarjeta Arduino que fue modificada para exclusivamente para ella y otra que simplemente no va a estar modificada y que es Arduino la Mega pero digamos esto sale de un hardware abierto que también es Arduino y ahora Arduino si ven si entran en su página ellos mismos están comercializando para poder ellos potenciar la forma en que investigan y desarrollan anterior cuando Arduino salió que costaba lo mismo que costaba ahora que es alrededor de 25 euros la tarjeta comercial similar más cercana costaba 200 y la siguiente costaba alrededor de 600 euros entonces claro luego una revista que quería hacer algo no podía o sea tenía que invertir hasta 600 euros solo para tener el hardware para producir ahora para prototipar pues tiene una que cuesta 250 no hay problema en ese sentido no algunos se quejan de que este tipo de productos no son muy profesionales muy complejos o sea como que no cubren otros aspectos pero si se está encubriendo la necesidad de poder prototipar o empezar a ensayar con algo para definir y enmarcar cuáles son tus necesidades que luego puede ser más complejo y puede irte a algo más específico pero es un buen comienzo la forma de aprender y apropiarse un poco no creo que no vamos a no sé si tenéis mal no sé como queráis vosotros realmente porque creo que es mucho más interesante esto ¿no? bueno si se acercan les puedo explicar un poco en qué consiste la máquina es una máquina de control numérico el ordenador está controlando ay perdón vale una impresora 3D pero evidentemente hay un control numérico y tienes vas siempre a ver tres motores ¿no? en este caso tienes el que controla la X la Y y la Z ¿no? los tres ejes y lo que hace es que mueve la plataforma y esa plataforma que está allí que está caliente tengan cuidado ¿no? acerquen ok está un poco caliente porque está derritiendo el plástico que está entrando allí tira del plástico entra y esto es como una pistola de de esta de cola caliente ¿no? donde va derritiendo y claro lo que se encarga el extruder ¿no? es de mantener el hilo el filamento que sale como en con el mismo grueso ¿no? con la misma es de o sea totalmente igual y que a una temperatura de manera que el proceso aditivo permita que se vaya uniendo ¿no? vaya sumando todas las capas y entonces pues generas un objeto ¿cuál es el origen de esto? pues es un objeto 3D que está aquí colocado ¿no? dentro en la en la plataforma y que tiene pues todas las características del objeto ¿no? de altura etcétera y el modelo y entonces lo envías y ella se encarga de con su driver ¿no? con su controlador de entender cómo va a derretir ese filamento y para y la velocidad que la cual lo hace etcétera para poder imprimirlo ¿no? esta máquina tiene aparte una serie de accesorios muy curiosos porque incluso puedes hacer ¿cómo se llama? tienes unos inyectores ¿no? que utilizas con un compresor lo pones un compresor que te mantiene una presión constante de un de un material que puede ser comestible ¿sí? que es comestible entonces puede decorar una pequeña galleta y cosas por el estilo exactamente ¿no? ¿qué otros accesorios tiene así curioso? ¿en un plotter? en el que pones una sí pones una plumilla ¿no? y puedes hacer un dibujo como en el caso de una impresora esta es la base nosotros aquí hemos ya que estamos haciendo como más robusta la la máquina para las demos no tenemos aquí la plataforma automática pero esta no la tocan porque esta caliente todavía uno la deja un ratito y luego la sacas y ya esta ¿pero de dónde es el plástico? el plástico es un plástico ABS este aquí arriba ah vale el va tirando del plástico y lo va metiendo va líquido ¿no? si 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 bueno entra así y tal de hecho se puede hasta ahí se hace también de fécula de maíz y es orgánico y hay de diferentes colores ¿puedes poner la página de si quieres pon la de MakerBond o sea nuestra tienda online todavía está en proceso y entonces estamos allí pronto tendremos todas las cosas publicadas también estamos traduciendo todo su manual o sea tú armas entera la máquina ¿no? la idea claro como eso es lo que más miedo le tiene la gente pues nosotros estamos intentando organizar una vez al mes publicamos la el que puedes asistir gratis a un taller de armado de la máquina entonces uno porque por curiosidad lo puedan el que quiera hacerlo y otros que que si están adquiriendo la máquina y que es muy útil tener a alguien que tiene experiencia y que simplemente te guíe lo haces bastante más rápido ¿no? una máquina en un grupo de cinco personas guiados pues lo puedes armar en dos días ¿no? claro y tú la máquina la puedes comprar armada pero el precio se incrementa mucho ¿no? que es el coste de armado de la máquina ¿qué otra cosa podemos contar aquí? ¿cómo de preciso es? ¿cómo de preciso es? es de 0.1 milímetros el el la precisión y el problema que tiene es si la la curva ¿no? el la eso se llama el la aproximación no es muy muy buena o sea a ver si lo es sí entonces es discreta con lo cual tienes una limitación entonces si tienes curvas muy 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 cerradas pues no las va a poder hacer entonces tienes que aprender que claro ya ves los objetos o ves el modelo y dices no esto no no lo va a poder calcular ¿no? porque ya tienes limitaciones físicas un poco depende de la escala a la que trabajas esto por ejemplo si es pequeño o un poco un poco bruto el acabado entre creo que entre más grande lo hagas pues obviamente la la curvatura se acerca más a a lo que quieres este anillo pero tiene un anillo que este por ejemplo ha pasado o sea para suavizar las curvas ¿no? esto es de otro modelo entonces ves la diferencia ¿no? de la precisión que había en el filamento anteriormente pero para suavizarlo se pasa con acetona era esto ¿no? se le daba un toque con acetona entonces ya dejaba de ser tan 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 recto ¿no? entonces también los puedes fijar etcétera tenemos proyectos muy interesantes hay un joyero que quiere diseñar joyas y hacerlas porque el tipo trabaja en 3D muy bien entonces está ahí con la idea del tal y luego tenemos gente que diseña sombreros entonces claro con el sombrero antes tenían que enviar no sé qué le hacían la cosa en madera y tal no sé qué entonces ahora no porque simplemente le imprimes el modelo se lo imprimes bastante más rápido y entonces ahí sobre ese modelo ellos fijan un fieltro por el cual lo hacen el sombrero pero algunos sombrereros simplemente tenían 5 modelos para toda su vida ¿no? de lo que producía ¿no? o muy poquitos 10 porque era carísimo producirlos y tal entonces había que explotarlo ahora bueno estamos intentando hacer un ensayo con ellos que no debería contarlo porque van a matar porque estos son secretos ahí industriales y tal pero bueno la otra ventaja es la calidad de las piezas son muy fuertes máquinas mucho más precisas mucho más costosas te sacan unas piezas que si bien son más más precisas no son tan duras no es un prototipo que puedas utilizar esto ya es algo o podrá tener un acabado del prototipo pero es que ya te sirve esto tiene la durza de un demo con lo cual es bastante difícil por supuesto lo puedes hacer tan denso o tan vacío como quieras podemos imprimir por supuesto acabamos siempre en imprimir pero hace una pieza mucho más que una máquina que es una pieza que hueca aquí no si donde quiera aquí no más adentro y un plástico de hecho la máquina tiene una característica muy simpática que es que como sabe exactamente en función de volumen que tú tengas por el espacio que ocupa la pieza y luego ya las características que tú le das de densidad y eso pues ya sabe exactamente cuánto plástico va a gastar entonces antes de tú hacer la pieza te dice pues esta pieza te va a costar tantos céntimos de euros que están divididos en material tanto y coste de uso de la máquina de electricidad tanto pues una pieza por ejemplo como esto está por cualitación pero tú te vas a una fratería a comprar esto y nadie te vende algo porque no te deduce a alguien con la diferencia como te explicaba a Gustavo de romper un poco ese ciclo de masificación de cosas y tú compras algo que sirve a ti para tu uso particular de imprimirlo si eso es lo más interesante no solo el hecho de que algo que puedas tener o sea que puedas ir y mirar en la página de Thingiverse y bajártelo e imprimirlo sino es que de repente te das cuenta que tienes un espacio de tu casa en el cual quieres colgar algo y nadie lo va a hacer entonces puedes hacer cosas bueno no te compras la máquina pero te podrías acercar a alguien o algún o sea ya prácticamente todos los laboratorios todos los de fabricación digital lo tienen pero dentro de poco o sea esto va a estar dentro de unos años estarán en cualquier lugar tendrás una cosa como esta de mucho mejor acabado y que podrás fabricar tus objetos y transformarlos eso es lo interesante la personalización y que te ocupa la tabaña de impresora materiales de cinturidad bueno si tienen más preguntas ¿tú vas a decir algo más? ¿no? bueno pues muchas gracias 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 Gracias.